En esta fecha de 1793, se funda la Real Sociedad Económica Amigos del País, al calor de las ideas de la ilustración y con las primeras manifestaciones de la nacionalidad cubana. Prestigiosa institución que sirvió de foro para la promoción de todas las esferas de la sociedad colonial, a ella pertenecieron figuras tan ilustres como Don Francisco de Arango y Parreño, el padre Félix Varela, José de la Luz y Caballero y José Antonio Saco, quien fue el primer director de la revista bimestre cubana, su órgano oficial. Gonzalo de Quesada fallece este día en 1915 en Alemania, donde fue embajador, y sus restos son trasladados a Cuba en agosto de 1919. Abogado de profesión, fue amigo cercano y colaborador de José Martí. Asimismo, albacea en cuanto a su obra literaria, pues a la muerte del héroe nacional cubano, recopiló sus trabajos escritos para varias revistas y periódicos dispersos en el continente. Había participado en la fundación del Partido Revolucionario Cubano en Tampa y Cayo Hueso, y nombrado secretario de la delegación por José Martí. Un día como hoy, de 1950, fallece Manuel Corona, catalogado como uno de los cuatro grandes de la canción trovadoresca cubana, fecundo compositor con varias creaciones que tuvieron nombre de mujer, la más célebre Longina. El amor, la guitarra, el desengaño, fueron temas de corte romántico recurrentes en su obra, que además del bolero se compone de la criolla, la guaracha, el punto cubano, la romanza, sones y rumbas que enriquecen la diversidad de matices y sonoridades musicales del patrimonio nacional. El 9 de enero de 1959, el comandante en jefe Fidel Castro comparece en programa televisivo ante la prensa, dando a conocer la necesidad y los principios socioeconómicos fundamentales de la reforma agraria que se propone la revolución. La más trascendental de las medidas adoptadas en su primera etapa, que benefició a más de 100.000 familias campesinas y asestó un duro golpe al latifundismo. Hoy se cumplen 31 años del crimen de Tarará, cuando en 1992, un grupo de delincuentes atacó la base náutica de esa zona al este de La Habana con el propósito de robar una embarcación y huir hacia Estados Unidos. En la acción fueron ultimados los combatientes Orosman Dueñas, Yuri Gómez y Rafael Guevara, mientras Rolando Pérez Quintosa resultó gravemente herido y murió luego de batallar por su vida durante 37 días.